Oye, y a otras mujeres que dicen, afirman, creen, y están seguras, que los hombres somos buenos perros! Hoy en un tema de Jota no se te fue pegado, es Chamber Urbana. Si llamas no te puedo olvidar, te fue pegado fuertemente en la costa. Y hoy quiero cantar a todos ustedes, si llamas no te puedo olvidar, espero que a toda la gente les guste. Y hice mano a mano así dedicada a toda la gente que creemos en el amor carabéu. Y hice mano a mano así, Jota Mendoza en la casa, no te puedo olvidar. Yeah! Oye rica! Y hice mano a mano así. Se me hace difícil olvidarme de tu piel, se me hace difícil olvidarme del color. Y es casi imposible, tratar de olvidarte, porque sabe bien que yo de mi mente no voy a arrancarte. Hey! Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mi. Y es que no te puedo olvidar, porque vivo para ti. Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mi. Y es que no te puedo olvidar, porque vivo para ti. Y donde está la mujer soltera? Por la mayoría! Sube, 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 sube. Cuatro minutos en la casa. Ya me he peleado en la casa. Y la otra en la casa. Ay! Ya me he peleado. Que, o, que, o, que. Se me hace difícil olvidarme de tu piel, se me hace difícil olvidarme del color. Y es casi imposible, tratar de olvidarte, porque sabe bien que yo de mi mente no voy a arrancarte. Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mi. Y es que no te puedo arrancar, porque vivo para ti. Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mi. Y es que no te puedo arrancar, porque vivo para ti. Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mi. Y es que no te puedo arrancar, porque vivo para ti. Y es que no te puedo olvidar, porque tú estás metida en mi. Y es que no te puedo arrancar, porque vivo para ti. Y nos vemos que queremos en Dios. Ay! 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 No te puedo arrancar, pues cada día me enamoro más Más me enamoro de eso que tú estás De la gente, ¿por qué te maldaste? Dime por qué te alejaste Tirando mi vida más Si lo que hice fue amarte Porque tú te fui Deja tu vida más triste Es que solo quede yo Y solo yo Y solo yo Y así no te puedo olvidar Porque tú estás metido en mí Y así no te puedo arrancar Porque vivo para ti Y así no te puedo olvidar Porque vete a mentir a mí Y así no te puedo arrancar Porque vivo para ti Y la gente nos apoyamos a la selección Colombia ¡Malaman y corrida! Y yo no puedo olvidarte No puedo arrancarte Porque estás metido en mí Y en mi corazón Oye, quiero llamar aquí a dos mujeres lindas Que sean capaces de montarse conmigo Dos Quiero a dos Vamos a ver si otra vez Tienen mujeres capaces de bailar conmigo aquí arriba Quiero a dos Arriba, dos Una Aquí hay dos Porque por el que es la hito Quiero dos más, 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 dos Arriba, dos Uno, me quiero la boca de la mano Y llegó otra voz Ay, 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 ay Yo nunca me quiero atrás Nunca me quiero atrás Nunca me quiero atrás Si quieres verlo, o no quieres verlo, ni lo he de Y hacia abajo, y hacia abajo, y hasta arriba, y hasta arriba, y hay alistado, ya, 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 y el caballito, 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 y la bolita, y 3, 2, 1, y esto fue madre, aplauso. Oye, pues hay un tema muy especial, de la selección Colombia, está muy pegada en Bogotá, se llama Grito Colombia, y es un homenaje a los indias de Falcao, los indias de Cuadrado, los indios, y se ha ganado, y ole, 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 Vi embote la camiseta, que con fuerza vamos a triunfar, vamos a ganar, a celebrar. Y esto dice un homero así, quiero saber si la gente apoya así o no a la selección. Con las manos arriba, arriba! Usted, hermano, olé, olé! ¿Qué leo esto? Sí, sí, sí Un violista, un violista, un violista Un violista, un violista Y somos un del todo fuerte Y ole ole, y ole hola Que se sienta el grito Colombia Porque estamos en el mundial Y ole ole, y ole hola Entre las camisetas que con fuerza vamos a triunfar Vamos a ganar, a celebrar A festejar con mi Colombia Vamos a ganar, a celebrar A vivir tal que soy Colombia Vamos a ganar, a cenar con mi Colombia Con Colombia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!